Carnitos Ok, baby, baby ¿Saben? Él está conmigo aquí Y tiene un hermanito Pero ¿Dónde quiere decir que se metió Cagadita chica? Tiene un hermano bebé Pero está cagadita chica No sé dónde quedó ¡Ay! ¡Me doblé la uña! Cagadita chica ¡No lo encuentro! Se fue a lavar Entonces voy a abrir mi cama Aquí abro mi cama Aquí lo apuesto yo Bien, lo apuesto yo Y aquí me apuesto Como un hermanito Y siempre me apuesto Como un bebé ¿Se dieron cuenta de eso? Como que también el tiro Es un cambio de los creos Bueno, eso ha sido todo el video por hoy Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse, comentar y darle like Bye